Pregunta ciencias número 2 Para resolver este cartillo sin ningún problema vamos a recordar la propiedad de la potencia generalizada ¿Se acuerdan o no? A ver, lo escribo por acá Si yo tengo x elevado a por x elevado a b y todo ello bueno, no puede ser, no solamente x no puede ser y, digamos ya pero todo ello elevado a n solo en la multiplicación, ¿no? Prácticamente este exponente se distribuye pero si ya tienen exponentes los exponentes, los multiplica ¿o no? En otras palabras nuestro resultado será x elevado a por n y en este lado será y elevado a b por n De esa forma, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por ejemplo acá este cuadrado afecta a x y ahí no hay problema, vamos a colocar acá la solución, permítanme por favor escribir la línea de la división ¿Ya? No hay problema acá. Muy bien Tras la línea de división, chévere Ahora, como les dije este 2 al ser una multiplicación afecta al x y afecta al y No hay problema Entonces sería x al cuadrado por y al cuadrado Lo máximo ahí, ¿no? Ahora, date cuenta aquí Este 4 es exponente de un producto de los cuales ya tienen exponente ¿O no? Si ya lo tiene ya sabes que van a multiplicar a los que ya tienen exponente Por ejemplo, x al cuadrado pero este 2 por 4 se vuelve 8 x a la octava Por x a la octava Y lo mismo a y, ¿no? Y a la octava Y desaparece el corchete porque estoy operando prácticamente ese exponente ¿No? Por, ¿no? Seguimos con el por porque acá arriba se entiende que está el por acá Hay un por Continúa multiplicándose Para desaparecer el corchete pero este le va a una potencia Ya sabes que este exponente va a afectar a cada uno de ellos ¿No es cierto? Los va a afectar multiplicándose al exponente Si es que ya lo tiene Aquí tengo x al cubo Al cubo 3 por 3, 9 x elevado a 9 Por y elevado a 9 Muy bien Abajo, ¿no? De la misma forma es un producto El 18 se distribuye a cada uno Teniendo aquí x elevado a 18 18 Por y elevado a 18 ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora Recordemos la propiedad de bases iguales ¿No? Si tú tienes x elevado a m por x elevado a n Si es que son iguales ¿Qué pasa con los exponentes? Se suma, ¿no? Escribes la misma base y los exponentes se suman Entonces tú busca aquí los que tengan la misma base A ver Vamos por aquí Tengo x cuadrado x a la 8 x a la 9 Todos se multiplican Entonces escribo una sola base Permíteme por favor aquí m va a ser igual Coloquemos la línea de la división por favor Obviamente ahora va a ser más pequeño ¿No? Porque se va a reducir a uno solo Escribo la misma base que sería x ¿No? x ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman ¿No? 2 más 8 más 9 ¿Ven? Lo mismo ocurre con y por y elevado a cuánto? 2 más 8 más 9 ¿No? 2 más 8 más 9 Abajo no hay nada que hacer Lo dejamos tal cual x elevado a 18 por y elevado a 18 Ahora arriba ya hay que operar ¿No? Ya hay que operar Por lo tanto m va a ser igual Permítame por favor En breve continúan con la clase demostrativa Permíteme por favor Somos la Academia Preparatoria Ciencias y aquí nosotros brindamos la confianza de sus hijos para que ellos puedan dominar todos los cursos de Matemática Física Química Nosotros como padres siempre buscamos lo mejor para ellos y es por eso que aquí con las clases en vivo puedes aprender Matemática Física Química desde casa con el único objetivo de poder aportar con ellos para que puedan lograr sus metas y logros Somos un grupo de docentes en el cual estamos altamente capacitados y experimentados porque entendemos muy bien cómo es que debemos llegar a nuestros hijos y es aquí donde nosotros te brindamos la oportunidad de confiar en nosotros para que reciban ese gran aprecio esa gran confianza que sus hijos van a ganar así que por favor continúa con la clase demostrativa para que puedas verificarlo con la línea de división chévere ahí está ahora analicemos por favor arriba me sale 19 X elevado a 19 y por Y también de la misma forma 19 abajo tengo X elevado a 18 por Y elevado a 18 tú ya sabes que si son bases iguales los exponentes se van a restar cumpliendo esta propiedad o no yo tengo X elevado a M sobre X elevado a N tendríamos X elevado a M menos menos N ¿no? se escribe la misma base pero los exponentes se restan entonces el valor de M para este caso para este caso será escribo en la misma base que en SX no solamente me interesa lo que es con X 19 menos 18 me queda 1 ahí está ¿no? lo mismo con Y me va a quedar 1 entonces tu respuesta es X por Y elevado a 1 si tú quieres ese 1 no es necesario que lo escribas porque ya se entiende que ahí tiene un exponente 1 con ello hemos terminado y el valor de M es simplemente X por Y